Inventario 17BS 3280 corresponde a un vehículo Audi A3 modelo 2014 color gris Presenta daño en la parte frontal La parte frontal completamente deshecha, el motor suelto Pedacería de la transmisión en el interior de la cajuela Costado derecho también dañado, igual que las puertas y la salpicadera Suspensión delantera también dañada Suspensión chueca Fasia rota, igual que la parrilla, su cofre dañado Sus bastidores doblados Línea del escape dañada Cuenta con su computadora, su arnés roto Caja de fusibles también rota Su puente de la suspensión roto Cuenta con su caja de dirección Varias líneas del aire acondicionado rotas Salpicadera dañada Su motor suelto Su arnés roto Varios conectores también rotos, igual que las mangueras Múltiple de admisión Su parabrisas Las puertas, varios reayunas, el espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de piel El vehículo es automático Las bolsas frontales activadas La de volante, la de tablero y la de las rodilleras Cuenta con el estéreo original Bolsa lateral, la de derecho también activada Y oiga el toldo interior El interior trasero sucio Pedacería del radiador De las tolvas De su marco radiador De la transmisión La transmisión rota Pedacería también de los faros Condensador y enfriador del turbo Su medallón roto Varios tallones en la fascia No cuenta con bocinas El arnés roto El refuerzo de la fascia Su costado Aboyado Fascia tallada al lado derecho Las puertas dañadas Sus llantas son 40% de vida Cristal de la puerta delantera roto Su toldo Perdón 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 Su estribo Dañado El espejo La suspensión La suspensión delantera chueca La suspensión delantera La suspensión delantera La suspensión delantera La suspensión delantera